Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Brotherhood, la hermandad, estamos aquí al lado del prostíbulo y tenemos la siguiente misión, la siguiente memoria que vamos a verla ya de ya. De hecho yo voy a mirar, voy a mirar porque creo que el volumen está un poco bajo, pero un segundo, un segundo, un segundo, esto lo voy a mirar rápidamente, efectivamente se había bajado porque sí, vale, ya está todo correcto, trastro de papel, las chicas y Claudia han robado el dinero del banquero, pero hay problemas en la rosa en flor, vale. ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos con el dinero, nos siguieron a casa. A ver, a ver, a ver, a ver qué ha pasado aquí. ¿Cuándo? Tú... Y eso es bueno. Bien, bien, ha hecho una buena limpieza a ver que hay Claudia, eh. Ah, joder, bueno, ya hemos terminado el rostro de papel, vale, perfecto. Ah, vale, era como el final después de haber matado al banquero, ¿no? Vale. Recogiendo fondos, memoria número 5, completada. ¿Y ahora qué? Pues ahora no lo sé, ahora César se ha quedado sin esos fondos, ¿no? Que... sin ese dinero que le llegaba del banquero. El varón de Valois. Valois, ¿cómo será eso pronunciado? De Valois. Valois, tiene un pinta de ser francés, ¿no? Que también estábamos con el tema este de los franceses, ¿no? Para ayudar a Bartolomeo. Así que sí, puede que sea francés. ¿Has desbloqueado nuevos contratos? Bueno, y además de nuevos contratos, ¿qué? ¿Me amplías un poquito ya el mapa o...? O no. ¿Nos objetos desbloqueados no sé dónde? Bueno, eso ya lo iré mostrando. Aquí no vas a poder subir, ¿no? Ni de coña. Ni de coña. ¿Escaleras? Sí. Escaleras. Vale. No sé si me habrán abierto más mapas, más zonas de Roma, pero bueno. La misión, fingiendo, ha tenido éxito. Vale. Vittorio Vitelli ha ascendido a mercenario. Vittorio Vitelli ha ascendido a guerrero. Contratos de asesinatos desbloqueados. Vale. Ya nos iremos... Ya nos iremos moviendo todo eso. Oye, ¿hacia dónde estoy yendo? Aquí. Yendo hasta aquí. Podría haber cogido un viaje rápido yo también, ¿eh? Sí, de hecho tenemos uno aquí delante. Tenemos un... Una entrada de estas de túnel aquí delante. La vamos a utilizar. Matadme a este. Que mate, que mate, que vayan matando. Que me vayan matando y me vayan consiguiendo ahí dinero. Eso es lo que queremos. Aquí delante hay algo. ¿Qué es esto? A ver. Con curiosidad. ¿Qué es? Gente templarios. De momento, agentes templarios se van a quedar ahí, ¿vale? De momento se van a quedar ahí. Porque quiero continuar un poquito la historia. A ver qué nos toca, ¿no? Esto va a estar por aquí por la derecha. No... Sí, este. Barracones. Vámonos para allá. La misión de defender a un noble ha tenido éxito. Todas las misiones tienen éxito. Me gusta. ¿Por qué? Porque siempre pongo 100% de probabilidad de éxito. ¿Vantemos a bloquear? Sí, sí, sí. El lego para bloquear. Sí, gracias. Lo sé. ¿Dónde seguimos? Aquí dentro. Y efectivamente, venimos con Bartolomeo, con los franceses. ¿Quién anda ahí? Vaya bienvenida. ¡Hecho! Esperaba a mi esposa. Ah, claro. Y la recibes con la espada. Esos malditos franceses nos han sitiado. Háblame de su general. El tal varón de Valois. De Valois, si os lo he dicho. Yo al rey Luis para enviar un ejército entero contra mí. Eso me alaba. ¿Dónde puedo hallarle? Es cuestión de tiempo y cogeré a Valois por el caznate. Se va a tener retirada. Pues se retirará hacia aquí. Tenemos la situación bajo control. ¡Cerrón las puertas! De acuerdo. Quizás me venga bien tu ayuda. Sí, quizás. El protector baja los tres portones para impedir que las tropas francesas asedien los barracones. Sincronización completa. No puedes recibir daño. Intentaré no recibir daño. Vale. Hostia, tú. Pero ¿cuántos hay aquí? Vale. Si voy a base de contraataques... Si voy a base de contraataques no me van a hacer daño. Vale. Si voy a base de contraataques... Vale. Eso te iba a decir. Claro que mis amigos los asesinos pueden venir a echarme la mano. Vale. Que vengan. Que vengan. Que vengan aquí los asesinos. Hostia, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vale, vale, vale. Esos asesinos, esos asesinos. Que me ayuden, que me ayuden. Vale, vale, vale. Solo me he tumbado pero no me he matado. Bueno, yo creo que lo he acabado ya con todos, eh. Ah, vale. Aparecen más, aparecen más. Vale. Ya, ya, ya. Pero es que no quiero que me den para hacer la sincronización completa. Vale. Por el otro lado... Por el otro lado no había que cerrar. Dale, 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 dale. Vale. Elimina a los que quedan. Los que quedan están fuera. Déjame correr, tu dejo. El varón de Valois hace señas desde el campo. A ver. A ver. Buen día, general Dalviano. ¿Vos prédate a vous rendre? Acércate y repite eso en cristiano. Deberíais aprender francés. Se notaría menos que sois unos bárbaros patanes. ¿Por qué no me enseñáis? Y yo os enseñaré a luchar. Ya que es evidente que lo necesitáis. Bah, me divierte esta charla. Pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer. ¡Ja! Mi querida Bianca quiere responderte a eso. ¡Acércate! Yo tengo otra dama que también desea hablar. Mi esposo acabará con todos vosotros. ¡Os mataré! ¡Malditos franceses! No os enojéis. Pensad en la dama. Ya sabéis mis términos. Venid a mi campamento desarmado al alba. ¡Ah! ¿Y aprendéis de francés? Pronto toda Italia tendrá que hablarlo. ¡Y tú tendrás que aprender a hablar sin lengua, filho de putana! Bueno, está muy bien eso. Ah, bueno, Bartolomeo. Por cierto, os habréis dado cuenta si no os habéis dado cuenta. Os lo digo yo ahora mismo. Acabo de quitar un par de filtros que tenía en la imagen de la capturadora. Y no sé si ahora se ve un poquito mejor. Está demasiado oscuro, ¿no? Quizá demasiado oscuro, tío. Pero es que se ve muy azul, tío. Es que la capturadora esta no... No, mucho grabar 4K, pero... Mucho grabar 4K, pero no... Tic-tac. Tic-tac, por favor, que deje de sonar el tic-tac. Estoy jugando a la mano, ¿vale, chicos? Estoy jugando a la mano. Estoy jugando a la mano mientras intento poner todo esto bien. Vale, así... No, así que al final lo voy a poner como estaba. ¿Vas a un hombre, su esposa, y corres a esconderte a tu fortaleza? ¡Cobarde! ¡No tienes nada de hombre! ¡Rastrero, hijo de la gran! ¡Si tuvieras redaños para luchar, te mandaría al infierno! ¿Es que quieres verla muerta? Reagrupa a tus hombres y luchemos en las puertas como hicimos en el arsenal. La entrada tiene más franceses que las calles de París. Pues subimos a las almenas. ¡No se puede escalar el muro! Fantasilea sí sabría qué hacer. Quizás es el fin. Iré a su campamento en la alborada. Y confiaré en que ese bastardo perdone su vida. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones. Te lo explicaré. Espero que tengas una buena idea. ¡Retirada! ¡Retirada! Mira, no te lo hayas aquí al lado. ¿Puedo colarme? Dudo que pueda colarme, ¿no? No seré capaz, ¿no? No, pues sí, sí. Sí que nos vamos a colar. Bueno, tampoco pone que yo estoy aquí en la zona restringida. Aunque no creo que aquí a nuestro amigo le haga mucha gracia que yo me haya colado en su torre. Pero bueno, ya le va a importar poco a estar muerto. Voy a... Sí, voy a activar la atalaya, ¿no? Estamos aquí. Son creo. Estamos atalaya. Y que nos despeje mapita por aquí. Vale. No sé dónde estoy ahora mismo. Tío, es que... De verdad, es que veo un juego azul. Es que lo estoy viendo aquí, que se está grabando y se está grabando azul. Que vamos, que lleva así toda la serie, ¿eh? Pero... Pero es que lo estoy viendo muy azul. Bueno, a ver, hay un otro reorgia por ahí al lado. Aquí hay no sé qué de los agentes templarios. Y tenemos por aquí... Pues el inicio de la siguiente memoria, que es en los barracones, ¿no? Sí. Al principio, sí. Vamos por allá. 19 de 24. Tengo casi todas las atalaya ya sincronizadas. Yo creo que debe haber algo más aparte de Roma, ¿eh? Porque... Lo que es Roma lo tenemos bastante avanzado y... No he jugado tanto. No sé. Igual es que el juego es más corto que el Assassin's Creed 2. No tengo ni idea. Entonces, de momento vamos a ir a la memoria esta que hay aquí al lado. A los barracones. Y a ver qué hacemos con Bartolomeo. Bartolomeo, ¿dónde estás metido? Aquí ya entraes, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el plan? Desde dentro, ¿tus hombres podrían con las patrullas del campamento? Sí, pero... Sobre todo si sorprenden por completo a las patrullas. Me ha cierto. Tenemos que conseguir algunas armaduras francesas. Al amanecer, iremos todos allí. ¡Ja! ¡Hetso, auditore! Eres el mejor hombre que conozco. ¡Oh, oh! ¡Magnífico! Irea por armaduras. Mis tropas las quitarán a los cadáveres. Luego partimos del norte, para no llamar la atención. Y hecho. Asegúrate de matarlos sin lucha. La armadura no debe mancharse. Vale. Hay que conseguir armaduras francesas. Lleva a cabo el plan de engañar al varón de Valois. Asesina a bit de soldados franceses en las ruinas romanas para que los hombres de Bartolomeo roben sus armaduras. Sincronización completa. Que no te detecten. Vale. De hecho, no me pueden detectar porque tengo que asesinarlos. Y lo suyo para asesinarlos, evidentemente, es cogerlos desprevenidos. Creo que hay muchos puntos. No sé, vamos a ir, por ejemplo, hacia aquí. Por aquí, por ejemplo. No sé si vamos a tener que ir a todos los puntos, probablemente. Vale. Que también puedo mandar a mis asesinos. Si nos ponemos tontos. Si nos ponemos tontos. Uno. Y dos. Y aquel que está allí lo van a matar también. Vale, tres a vinte. Perfecto. Y aquí hay otros dos. Vale. Que se encarguen, que se encarguen de ese. Esto, por cierto, lo puedo... ¿Lo puedo hacer algo? Sí, sí puedo. Vale, no hay ninguna torre aborreja por aquí. Ahora sí que desbloqueamos este viajecito rápido. Vale, llevamos ya a seis de vinte. Dejame moverme, por favor. Acércate, acércate, amigo. ¿No? Venga, acércate un poquito más aquí al bordillo. Si no te acercas, pues te tendré que matar. Ataca a estos dos. ¿Por qué vienen en caballo, tío? No es más fácil que los hubiesen salido desde la espalda para matarlos. Bueno, de pronto viene a que están muriendo. Vale, ya estoy viendo a otro. De este me encargo yo. Hay un cofre ahí. Ah, que son dos. Pues bueno, de estos dos me encargo yo. Adiós. Anillo de Klandaj. Ni idea. Pero supongo que para algo valdrá. Y si no, para venderlo. ¿Dónde están, tú? Hay uno ahí fuera. Pergados a esos dos. Desde aquí. Vale. Eso es lo que quería hacer. Para yo ahora. Matar a este. Mierda, me han detectado. Tío. Venga, igual me han detectado. Pero eso está casi hecho ya. Y la desinconización total tampoco sé todavía para qué sirve. Así que tampoco lo vamos a rayar. Aquí deberían quedar dos, ¿no? Efectivamente, quedaban dos. Bueno, ya lo podríamos haber hecho. La sincronización total. Me ha faltado poco. Pero bueno, da igual. Ya hemos hecho esto. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos vamos directamente por allá. 3 de 10 plumas recogidas. Perfecto. 3 de 10 supongo en esta zona. No creo que sea en 10 en total en todo el juego. ¿Qué pasa, qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Vengan, vengan. Ayúdenme. ¿Este que se llama gracioso o qué? No sé por qué lo he lanzado. Lo he lanzado sin querer. Ya está. Gracias, amigos. Mira, 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 mira. Mira mis asesinos, eh. Mira mis asesinos. Qué grandes son. De verdad. Son unos grandes, eh. Son los mejores. Vale, pues nada, vamos a eso de... Sí, vamos a iniciar la memoria. Parece que tengo que volver a los barracones. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que hay una torrecito por aquí. ¿Jugamos un poquito con la torre? ¿Está encima de la torre el tío? Sí, está encima de la torre. Voy a mandarlo a un asesino. Uy. Vale, van dos asesinos. Los matáis, ¿no? Se lo han cargado. ¿Dónde tengo? ¿Cómo? Vale, tú estás muerto. ¿En serio vas a venir a tocarme los huevos? Venga. Y cargados a este que está aquí en medio. Me está molestando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que está la gente muy alerta aquí, eh. Venga, para tu casa, máquina. Para tu casa, máquina. Bueno, esos asesinos están aquí en guerra, eh. Se han metido aquí en guerra con todos estos. ¡Aulas! Deberían poder hacerlo bien, eh. Ya estamos, ¿no? Guau, guau, guau. Mira, 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 con el cañón oculto como van disparando. Vale, parece que ya se van. Parece que ya se van. ¿Qué me ve, tío? ¿Qué me ve? ¿Qué tal esto también? ¿Ya está? ¿Lo dejáis en paz? Sí. Adiós. Uf, qué pesados. Los guardias, tío. Vale, ¿por dónde subimos? Por aquí tiene buena pinta, ¿no? Por aquí tiene buena pinta. Aquí hay que subir. Sí. Ahora hay que saquear el cadáver del capitán, eh. Hay que intentar saquearlo a ver si tiene alguna cosita guapa. Ya probablemente sí. Sube. Vámonos. 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 Sincronizamos. Y para adelante. Ok. Bueno, para adelante no. Vamos a quemar la torre. Sincronizamos. Ahora tranquilamente. Quedamos la torre. Y listo. Una torre menos de los borgeadas. Y quedan pocas, eh. Creo que quedan pocas. De hecho, ahora probablemente no se ponga el número, ¿no? Dale, ahí el salto de fe. Punto de control alcanzado. Muy bien, muchas gracias. Eh, sí. La lluvia de las flechas. Eso ya lo sé. ¿Esto no por aquí hay un cofre? Sí. La influencia de borge ha sido eliminada en esta área. Vale. Vale, pero no me dice cuántas torres me quedan, ¿no? De momento no parece. Cerramos a estos. Vale, yo voy a aprovechar para ir reformando cositas por aquí, ya que estamos. Reformamos esto. Por aquí estoy viendo que hay un nuevo asesino que podemos reclutar. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Mata? ¿Por qué no atacas? ¿Ataca? Ahora. Vale. Hola, mujer. ¿Te unes a la hermandad? Sí, sí. Te unes, te unes. Por supuesto que te aceptamos. Pues nada, chicos. Nueva asesina. Yo simplemente puedo reclutar asesinos cada vez que destruyan la torre. Estoy ya en el límite de asesinos. No quería llamar al caballo. Pero vale, que venga, que venga el caballo. Yo mientras voy reparando por aquí todo lo que pueda. 11.000 cada 20 minutos. Maravilloso. De hecho, ahora mismo en el banco... 9, 10 bancos ya. Perfecto. Y ahora mismo en el banco, pues tenemos ya 10.400. Dámelo para mí. Y aquí hay un médico. Sí, aquí hay un médico. Dale también al médico. Y así... De primeras no veo nada más por esta zona. Igual hay algo más. Si me lo salto, pues me lo salto. Ya vendré yo en otro momento a reconstruirlo. 12 de 15 he puesto a un médico. Vale, muy bien, maravilloso. Vámonos a la siguiente memoria. Y vamos a terminar con esto de los franceses, ¿no? Con la UA. Bueno, a ver, no sé si vamos a terminar, pero por lo menos vamos a infiltrarnos y... Y a hacer cositas para mí. Miren, miren, están todos aquí preparados. Hostia, qué guapo. Hostia, cómo se nos vamos a liar a los franceses, tú. Vámonos, Bartolomeo. Caballo de Troya. Llega a la fortaleza francesa en el antiguo campamento pretoriano antes de que amanezca. Mata a las tropas francesas en los puntos de control antes de que den la voz del arma. No pierdas ningún bloque de salud. Yo me voy a disfrazar también. ¡Oh, yes! Está guapo, ¿eh? Mira, mira, mira el ejército que llevamos, chaval. ¡Uh, uh, uh! Tengo que seguirlos, ¿no? Supongo. Eh, sí, sí. Objetivo de seguirlos, ¿no? Sí, sí. Sigo, sigo Bartolomeo de sus mercenarios. De hecho, dejadme ponerme delante. Hostia, es la que le vamos a liar, tú. Mira, mira, mira el ejército, ¿eh? Aquí va a haber una guerra guapa, ¿eh? Aquí va a haber una guerra guapa. Pero tengo ganas de verla. Y además tengo mis asesinos disponibles. ¿Qué pasa? Que esta gente no se lo ha creído, ¿eh? Pégale a la botada. Ahí, ahí. ¿Vale, estamos? Ahí estamos, pa'lante. Debemos seguir a la patrulla. Si nos desviamos, los hombres del duque sabrán que algo va mal. El varón cree que César permitirá a Francia gobernar Italia. Está tan cegado por la cuestión de la sangre real que en tu izote no ve el campo de batalla. No sé qué piensan los franceses, pero César piensa ser... Oye, no puedo atacar a esta gente. Que vayan, que vayan besos asesinos por ahí. Cuidado, que aquí hay tres, ¿eh? Y uno arriba. A ver si consigo enganchar al de arriba. Vale, voy a tener que subir a mandarlo. Vale, y hay otro más. Que se lo carguen mis asesinos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Me da bien que vamos a tener que matar a estos dos de aquí, ¿no? Voy a matarlos porque están en medio estos. Yo me ocupo. ¿Cómo? Estoy sincronizado. Perdón. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Que me ha visto el otro? A ver, me ha visto el otro, pero... No sé, lo he matado automáticamente. No ha tenido tiempo de... No ha podido avisar absolutamente a nadie. No me convence a mí esto que ha pasado ahora, ¿eh? No me convencerán al mínimo, ¿eh? ¿Qué tal? Vale. Llegará el día en que los hombres no someterán a otros. Y en ese día, contemplaremos lo que la humanidad es capaz de hacer de verdad. Ya he oído esas palabras. Las extendió tu padre hace mucho tiempo. Vale, hay que matar al de detrás, entonces. ¿Cómo lo hago? ¿Que les tengo que dar la vuelta y matarlos a los dos al mismo tiempo? No estoy entendiendo, ¿eh, amigos? Amigos, no estoy entendiendo. Porque es que en ningún momento me dice que... Si me detectan... No, no. Es que no tiene tiempo de detectarme. Si está adelante, lo mato. No tiene sentido. Ya, ya, crees en el combate justo, que sí. Vamos a ver. Es que este... Vamos a ver. Me explica... Me explica alguien por qué estos guardias que estaban aquí tranquilamente todo el tiempo... De repente ha cogido y se ha girado. Y se ha girado alertado, además. Y yo no he hecho nada. ¿Alguien me lo explica eso? Pero no lo sé. No lo sé. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Venga, voy a ir con ellos. Entonces hay que matarlos. Aunque no sean objetivos, hay que matarlos. Ya habéis visto que este se ha girado antes porque sigue. ¿Vale? 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 Ya se escribió tu padre hace mucho tiempo. O también puedo irme con ellos. Y pasar completamente de estos. Yo me ocupo de ellos. Vale, ya está. Pues se me han dado a los asesinos, tío. Y cada vez que salgo yo en el con tonterías. Bueno, mis asesinos aquí matándose. Y yo tan tranquilo infiltrándome. Me gusta eso. Uy, qué cositas, tío. Una herrería. A ver, puedo... Puedo reconstruir esto. Aunque estemos en medio de... De... De la infiltración. Y así, pero tampoco tarden mucho que se me van. Estoy viendo que hay tres. Bueno, a este voy a tener que botarlo aquí. Cargaos a este. Y yo voy a por el otro. Vale. Todos fuera, ¿no? Vale, vale. Seguía el temporizador activo. No sabía por qué. Uf. Ahí atrás es un... Una entrada de túnel. Pero bueno. No me voy a parar ahora... A reconstruirlo. Vale. Lo bueno es que los asesinos se van cargando. Tengo ya dos tiradas de asesinos. Así que, perfecto. Estoy viendo ahí cuatro en la puerta. De momento no me va a ver que le tenga que matarlos. Hay otro ahí en la torre. Por ahí estoy viendo otro. No me ha convencido mucho el acento. Tenía dos amigas francesas en Florencia. No sabía yo que este chico hablaba francés. Vale. Y aquí voy a tener que seguirlos hasta que de repente demos la señal y empecemos aquí a matarnos con todos. Eh... Buf. Se viene guerra guapa. Eh, chico. Se viene guerra guapa guapa. Perro italiano. ¿Cómo que perro italiano? Vale. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar de este porque... Eh... La verdad que no sé por qué se ha picado el tonto ese conmigo. Me podría ir mandando un asesino y... Y a ver si se iba a picar otra vez. ¡Gineral Dalviano! Parece que empezamos a entendernos. ¡Basta de palabrerías! ¡Suelta a mi esposa! Un gran título. Para un hombre nacido sin nada. Salvo el nombre. Mi título me lo he ganado. El tuyo es una burda farsa. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que comandar un ejército te otorga nobleza? La nobleza nace de luchar por la vida de tus hombres. No de secuestrar a mujeres para sacar partido en la batalla. ¿Por qué no enmiendas tu vileza y sueltas a mi esposa? Los salvajes nunca aprendéis. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Aleo! Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, va a quedar. ¿Y tú qué? ¿Te la quieres llevar también, dices? ¡Abor, te lo veo, vamos! ¡Perdón! ¿Vale? Todos muertos. ¿Vale? ¡Ojo, buah! Encuentra al barón de Evalúa y mátale en silencio. Cumple la misión en menos de cinco minutos. Vale, pero primero tendré que saber lo que tengo que hacer. Cruza los fortaleces por los costados. No pierda ningún bloque de salud. ¿Por qué? ¿Por qué sincronización total fracasada? Si no he perdido ningún bloque de salud. Joder, ¿quiere saltar aquí, por favor? Gracias. ¿Qué está haciendo? Nada. Eso es, claro. ¿Qué tengo que hacer, tío? Por la vista de aislado, pero no sé qué tengo que hacer. Para mí, está aquí. Hola. Buenas tardes. ¡Vamos ahí, mis asesinos! Ahora, ahora, que están solo. Claro. Gracias. Gracias, amigos. asesinos. Están por ahí matando, ¿eh? Sí, 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 están por ahí matando. Por mí es perfecto, me llegan a hacer la limpieza. Y ese, pues, ese se va a quedar ahí. Vale, ya hemos visto dónde están. Levanta el varón, sí que te vean. O matarán a Pantasire. Rápido, rápido, sube. Hay que matar a este. No. No, amigo, no, es que este no me tendría que haber visto. Este de aquí no me tendría que haber visto. Y esto lo teníamos hecho ya. Mira, lo teníamos hecho ya. Estaba ya hecho. No, no me tendría que haber visto ese. No me tendría que haberlo matado antes. Le he dado y no lo he matado antes. Vale, pero bueno, más o menos sabemos por dónde es. Bien, además ahora tengo a los asesinos recargados, así que ya ve esto. Me agarro a este. ¿A qué le mando un asesino? Que no sé por qué va con el caballo. Es que no sé por qué va con el caballo, la verdad. Es que, claro, es que a quién se le ocurre ir con el caballo. Vale, no mando a los asesinos. No lo mando porque si va a sacar el caballito, pues no es plan. No es plan. Venga, repetimos una vez más. Venga, este. Este lo tenemos muy fácil. Pum, muerto. Ahora pasamos para llegar. De hecho creo que me va a dar tiempo de subir antes de que venga el otro. Y ahora este. No. Pero si es que no. No, 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 no. Desincronizado. Aliado muerto. No, pues no. Aliado muerto no. Vale, aliado muerto no porque no, no, no. No me ha visto. Bueno, sí, otro intento más. Venga, otro intento más. Mira, ni siquiera había visto que podía subir por aquí. Bueno, tampoco ha valido para nada. Subes. Eh, ¿me subes? Vale, ok, todo bien. Ahora voy a engancharme por aquí y a ver si se acerca nuestro amigo. ¿Se acerca hasta aquí? ¿Hasta donde estoy? Vale, no se acercaba del todo, pero... Me vale. Y desde aquí ya puedo asesinarlo. Vale, vale, eso no es como si me hubiesen visto, pero ya este estaba muerto. Solo querría respeto. El respeto se gana. No se hereda ni se compra. ¿Está siendo cierto? ¿Debes darte el tiempo? La muerte nos hace iguales. Requiesca mi pache. Hasta luego. ¿Por qué quedan guardias por aquí, eh? Ah, no. De repente no. No te alejes nunca de mí. Estaba perdido sin ti. Bueno, pero me ha rescatado. Echio fue quien tuvo un plan brillante. No fui yo. Fue idea de tu marido. ¿Ah, sí? Eres mi príncipe. Espero ganarme ese título. Lo harás. Gracias. Bueno, ya estaría. Con el motos pasando por ahí. Y... Espérate, espérate. Déjame coger esto, ¿no? Me van a mover de aquí, creo, eh. Secuencia 6 completada. Hostia, que rampa la secuencia 6, ¿no? Retrato del varón de Balú ha conseguido. Y efectivamente, me van a sacar de aquí. ¿A dónde? Pues no lo sé. Olvídate de París. Sí, después de matar al varón este, pues no. No sería la mejor idea irse a París. No. No lo sería. La llave del castillo. Secuencia 7. Y seguimos, por supuesto, a la ciudad de Roma, porque todavía creo que no hemos estado en ninguna otra. Bueno, empezamos el juego mentirilloni. Pero después de eso, nada más. ¿Qué regalos hay este? Que me quiten no tener edad. Vale. Bueno, vamos a dejar el episodio aquí. Llevo 40 minutos. Estaba aquí pensando que es lo siguiente que íbamos a hacer. No, no, no. Vamos a dejar el episodio aquí, chicos. Llevamos ya 40 minutos en el siguiente. Y nos vemos con más. Assassin's Creed Brotherhood. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!